Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Erika y Paco Fernández. Nosotros llevamos 13 años de casados y Dios nos ha bendecido con cuatro hijas. Actualmente vivimos en Canadá. Estamos muy contentos y agradecidos por la invitación que nos han hecho para compartir estos minutos con ustedes. Antes de comenzar, quisiéramos iniciar con una pequeña oración. Les invito a que repitan después de mí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Háblame al corazón. Háblame al corazón. Como tú deseas. Como tú deseas. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Háblame al corazón. Háblame al corazón. Como tú deseas. Como tú deseas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, la plática que nos corresponde es nuestra sexualidad y el plan de Dios. Y pues todo lo que vamos a hablar aquí lo tomamos de las enseñanzas de uno de nuestros grandes héroes, San Juan Pablo II, particularmente en dos libros. El primero se llama Amor y Responsabilidad, que él escribió antes de ser papa. Y este libro es interesante porque es un libro que puede resonar, inclusive en personas que no profesan ninguna fe. Él lo que hace es argumentar todo desde la experiencia humana, ¿no? Desde estudios en humanidades, estudios en psicología. Y lo que hace es contrastar y comparar y mostrar cómo es que la revelación divina corresponde con nuestros deseos más íntimos, con todo aquello que nos hace persona, ¿no? Y bueno, el segundo libro, que también recomendamos mucho, se llama Teología del Cuerpo, y este es una compilación de diferentes catequesis que Juan Pablo II, ya siendo papa, dio en las famosas estas catequesis de los miércoles que los papas dan. Se recopilaron y se publicaron como como un solo libro. Quizás para algunos la terminología de Teología del Cuerpo es algo nuevo. Teología quiere decir Teos, Dios, Logía, Estudio de Dios y del Cuerpo. Y lo que el papa Juan Pablo II nos quiere decir es que Dios se revela a través de nuestros cuerpos. Y esto es algo que vamos a ir meditando durante estos minutos. Y bueno, pues para empezar, queremos hablar de una herejía que nos parece muy importante y muy pertinente abordar. Es una herejía que pues a lo largo de la historia se ha presentado con mayor o menor fuerza. Es el llamado maniqueísmo. El maniqueísmo sostiene que el cuerpo es malo, ¿no? El cuerpo y la sexualidad son algo malo porque en esta visión, bajo esta visión, todo a la maldad produce del mundo material, proviene del mundo material. Entonces, bueno, esta es una herejía, como ya dije, que pues la iglesia oficialmente ha rechazado a lo largo de la historia y fácilmente uno, acudiendo a las escrituras, puede darse cuenta del error. Vayamos al libro de Génesis, cuando Dios creó todo. Creó el cielo, la tierra, las aves, los animales del campo. Dice la palabra que Dios al sexto día creó al hombre y a la mujer, ¿no? Les dio cuerpo y alma. Y después de haber creado todo, dice la palabra que Dios vio que era muy bueno, no solo bueno, sino muy bueno, incluyendo los cuerpos, obviamente, de Adán y Eva, además de que los había creado a su imagen y semejanza. Si continuamos revisando las escrituras, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús celebra la última cena con sus apóstoles, Jesús toma el pan y les dice a sus apóstoles, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Si el cuerpo fuera algo malo, obviamente Dios no nos daría su cuerpo para alimentarnos, ¿no? Nos da su cuerpo y su sangre. Por lo tanto, de esta manera la iglesia desecha esta idea errónea de que el cuerpo es algo malo. Ahora, ¿qué hay sobre el sexo? Algunos llegan a pensar que la sexualidad es algo malo también. Inclusive han llegado a criticar a la iglesia, tachándola de retrógrada y medieval, y en realidad no. La iglesia, este, si se remite a las escrituras, y si nos damos cuenta, el primer mandamiento que Dios les da a Adán y Eva es, sed fecundos y multiplicados. Es decir, hagan el amor, tengan sexo, muchas veces para multiplicarse. Entonces, el cuerpo no es malo, ni la sexualidad tampoco es mala. Ahora, ¿cuál es el propósito del sexo? Seguramente muchos de ustedes ya han de estar imaginando hacia dónde vamos. Bueno, pues el propósito del sexo es ser copartícipes de la creación de Dios. Y obviamente, pues, uno de los propósitos es procrear, ¿no? A nuestra especie. Y el otro es unir a la pareja, que seamos una sola carne. Aquí es algo interesante, como hallazgos científicos recientes, como que apoyan esta visión, que pues ha sido la propuesta que la iglesia ha tenido desde el principio. Por citar un ejemplo, hay estudios muy claros en los que se demuestra que una mujer, después de haber tenido relaciones sexuales con un hombre horas después, o incluso días después, si nosotros revisamos su sangre, contiene en la sangre algunas sustancias que estaban presentes en el semen del varón. Realmente nos hacemos una sola carne. También cuando hay una relación sexual, nuestros cuerpos producen algunas sustancias que actúan como un superpegamento, ¿no? Como un este, con la loca que pega de locura. Y une a la pareja, este, de una forma muy, muy fuerte. En una ocasión, platicando con un grupo de jóvenes en nuestra parroquia, les hacíamos esta misma pregunta, ¿cuál es el propósito del sexo? ¿No? Y muchos de ellos decían, bueno, pues es divertirse, es pasarla bien, es obtener placer o dar placer al otro. Pero esta idea de la procreación y de unir a la pareja nunca estaba en su redar, ¿no? Nunca estuvo en su redar. Y nos dimos cuenta que todos podemos caer en la trampa de esta cultura hedonista, de buscar el placer por el placer, olvidándonos de cuál es el verdadero propósito de las cosas y de todo lo que ha creado Dios, ¿no? Por poner algún ejemplo, pensemos cuál es el propósito de comer. Nosotros como latinos nos encanta comer, ¿no? Y nos encanta la comida sabrosa, la comida de México, de Salvador, Colombia, en fin, de todos los países latinoamericanos, la comida es muy sabrosa. Pero si el propósito de comer fuera únicamente disfrutar los sabores, pues yo creo que a mí en lo personal me gusta el chocolate. Y si yo comiera chocolate tres veces al día por una semana, yo creo que fácilmente en una semana yo estaría un poco enfermo. Porque el propósito de la comida, pues no es disfrutar los sabores, ¿no? Sino más bien el propósito de comer es alimentarnos, es nutrirnos, es poder consumir todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para que podamos funcionar bien. Entonces, no olvidemos o no perdamos de vista cuál es el propósito de todas las cosas que Dios ha creado para nosotros. Y cuando volvamos a pensar en el propósito del sexo, Dios nos invita a recordar que el propósito es procrear y unirnos, que seamos una sola carne. Y bueno, Juan Pablo II va un poquito más allá, va un poquito más a profundidad y él nos habla del significado del sexo. Él quiere hablar un poco más a nivel profundo, ¿no? Bueno, primero nos dice algo que yo debo, si soy sincera, pues confesar que a mí me sorprendió mucho la primera vez que lo leí. Él nos dice que nuestra sexualidad es un reflejo del amor trinitario de Dios. Y bueno, como que yo dije, a ver, ¿cómo está esto? Bueno, para ayudarnos a entenderlo mejor, voy a leer un fragmento del Catecismo de la Iglesia Católica, que es en el número doscientos veintiuno, para quien quiera tener la referencia. Y bueno, ahí leemos, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él. Entonces, Dios es amor, ¿no? Y Dios es amor no solamente porque nos ama mucho, sino porque en sí mismo es una comunidad de personas que viven en un eterno intercambio de amor. Una comunidad se establece en la medida en que dos personas o más se entregan mutuamente. Y hay en esa una entrega total y un amor total, ¿no? En el caso de la Trinidad. El padre y el hijo se aman mutuamente y el amor que existe entre ellos se convierte en una persona. Así es como nosotros lo proclamamos en el credo, ¿no? En el credo decimos que creemos en el Espíritu Santo que procede del padre y del hijo. Nosotros, a través de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad, estamos llamados a volvernos en un ícono de esta realidad supernatural. Fuimos creados como hombre y como mujer para que pudiéramos convertirnos en un regalo, el uno al otro. En esta entrega mutua, así, conformar a una comunidad de personas, una comunión de personas que se aman y se entregan. Y muy literalmente, ese amor, nuestro amor, tiene la capacidad de convertirse en una nueva persona, ¿no? Y pues durante nueve meses, muchas veces, nos da muchas molestias a las mamás. Y bueno, llega un día en que de repente ese amor encarnado abre los ojos y nos dice mamá o papá. No sé si pudieran imaginarse esta idea de ser reflejo del amor trinitario de Dios. Como menciona Erika, Dios es amor y lo leemos en las escrituras, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando nosotros nos unimos en una relación sexual, fruto en muchas de las ocasiones, nuestro amor también se hace carne y bueno, de ahí salen nuestros hijos, ¿no? Es algo muy interesante ver esa similitud, ese reflejo al que estamos invitados a ser, reflejo del amor, ¿no? Nuestro amor se hace carne y lo vemos muy palpable en nuestros hijos. También, Juan Pablo II nos dice que nuestra sexualidad es como una ventana al cielo, un vistazo al cielo. Nuestra sexualidad nos habla de aquello que, como dice la Sagrada Escritura, ningún ojo ha visto, ningún oído, ha escuchado, ¿no? Que es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman la vida después de esta vida. Nos habla, de acuerdo a Juan Pablo II, del éxtasis, de la dicha, de la plenitud que nos espera después de esta vida. Y bueno, aquí hay que tener cuidado porque de ninguna forma esto quiere decir que el cielo tenga una naturaleza sexual, ni nada por el estilo, ¿no? Sino más bien lo que Juan Pablo II quiere decir es que el sexo y de hecho cada relación sexual debiera apuntarnos hacia el cielo. Y bueno, hay registros históricos a lo largo de la historia, pues, de santos que han tenido experiencias de éxtasis, ¿no? Este, por ejemplo, acá les estamos mostrando una escultura que se titula justamente El éxtasis de Santa Teresa de Ávila. Y bueno, a ellos Dios les ha permitido también experimentar esa probadita del cielo. San Juan Pablo II nos dice que nosotros también podemos tener ese vistazo, accesar ese vistazo del cielo a través de nuestra sexualidad. Y bueno, la última cosa a la que hace referencia a Juan Pablo II, él dice que nuestra sexualidad es una renovación de las promesas prematrimoniales. ¿Matrimoniales? Perdón, de las promesas prematrimoniales, sí. Y aquí nos pareció importante hacer una distinción porque hay mucha confusión al respecto. Y queremos hablar de la diferencia entre un contrato y una alianza. El matrimonio cristiano, católico, es una alianza, no es un contrato. En un contrato lo que se intercambia son bienes, ¿no? Yo te voy a dar esto y tú me vas a dar esto, firmamos o de alguna forma ratificamos el contrato y una vez que intercambiamos esos bienes, pues listo, ¿no? Cada quien por su lado y aquí se acabó, tiene un fin. En el caso de una alianza es muy diferente porque una alianza no es un intercambio de bienes, es un intercambio de personas. Yo soy tuyo y tú eres mío. Eso es lo que es una alianza. Así es un matrimonio cristiano. Y tiene la característica de que no tiene un fin. Una vez que tú te has entregado a alguien, te has entregado. Y has recibido a otro, lo has recibido. No tiene un fin. De esta forma, entonces, es como nos volvemos signos e imagen de Dios. Nos casamos, de hecho, porque queremos amar como Dios. Y pues la pregunta sería, entonces, ¿cómo es que Dios ama? Bueno, Jesús muy claramente nos muestra que el amor de Dios tiene cuatro características primordiales. La primera, el amor de Dios es libre, ¿no? Y si vamos al evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 18, vamos a escuchar que Jesús nos dice, nadie, nadie toma mi vida. Soy yo quien la estoy dando. Es libre. El amor de Dios también es fiel. Y aquí vamos a recurrir a una cita en Mateo, capítulo 28, versículo 20, donde escuchamos que Dios dice, yo estaré contigo todo para siempre, hasta el final de los tiempos. Es fiel. No se revoca. No se acaba. Continúa hasta el final. También, el amor de Dios es dador de vida. Y en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, leemos, yo vine para que ellos puedan tener vida, y vida abundante, vida en abundancia. Dios nos infunde su vida, nos da una vida, la vida de él, y pues también nos abre las puertas a la vida eterna. Finalmente, la última característica del amor de Dios, es que es una donación total de sí mismo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1, leemos que San Juan nos dice, él los amó hasta el final, ¿no? Vio todo, todo. Se entregó totalmente y hasta el final les amó. Entonces, regresando a las promesas matrimoniales, bueno, pues nosotros a través de estas promesas, asentimos a amar como Dios ama. A eso, de hecho, es a lo que vamos a la iglesia. Nosotros queremos consagrar nuestro amor y amarnos como él ama, como Dios ama. Por eso, es que el sacerdote, en el momento del rito del matrimonio, nos hace varias preguntas, ¿no? La primera, él nos dice, ¿han venido aquí libremente, sin que nada ni nadie los force? Pues los novios dicen, sí, ¿no? Cada uno debe decir que sí, sí es cierto. Para asegurarse que el amor que nos vamos a profesar es libre. No hay alguien que nos esté forzando, ni hay intereses de por medio. Después, el sacerdote pregunta, ¿están dispuestos a amarse y respetarse siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Es decir, el modo de vida del matrimonio es exclusivo, ¿no? Solamente con una persona y que perdura hasta que la muerte nos separe. Los novios dicen, sí, sí estoy dispuesto. Entonces, sí, nuestro amor tiene la característica de ser fiel. El sacerdote pregunta, ¿están dispuestos a recibir de Dios los hijos que quiere enviarles y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Ellos asienten. Entonces, sí, nuestro amor está abierto a la vida. Y finalmente, los dos novios se miran uno al otro, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien del día que nosotros nos casamos, cuando le dije a Paco, yo, Erika, te recibo a ti, Francisco, como mi esposo. Y me entrego a ti y prometo hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte, respetarte todos los días de mi vida. Entonces, ahí estamos diciendo, pues, que hay una donación total de nosotros mismos, ¿no? Esas son las promesas. Termina la ceremonia y, pues, generalmente la fiesta, ¿no? La pachanga, decimos en México. Y después, los novios se van a su luna de miel. Y en el lecho nupcial, estas mismas promesas que hicieron frente al altar, con sus palabras, ahora las repiten, pero no con sus palabras, las repiten con sus cuerpos. En sus cuerpos, totalmente, están diciendo, me entrego a ti de forma libre, sin condiciones, sin intereses. Nadie me está forzando. Me entrego a ti para siempre. Y esto que a ti te estoy entregando, a nadie más se lo entrego. Solo para ti. Estamos abiertos a la vida. No hay una barrera que impida la posibilidad de dar vida a otros. Y, bueno, es de hecho a partir de este momento que el matrimonio se considera consumado. Y cada relación sexual vivida de esta manera se convierte en una poderosa proclamación del amor de Dios. Tanto del amor trinitario del que hemos hablado, como del amor que nos tiene Dios a la humanidad. Entonces, digamos que como para empezar a concluir esta parte. Desde la perspectiva cristiana, el sexo es de hecho la encarnación de las promesas matrimoniales. Y esas promesas simplemente reflejan nuestro deseo de amar como Dios ama. Como, libremente, sin condiciones, fielmente, de manera exclusiva y hasta el final, totalmente, sin guardarnos nada. Yo creo que todos muy profundamente en nuestro corazón tenemos ese deseo de poder entregarnos a alguien, que alguien me conozca, que alguien sepa quién soy yo, que conozca lo bueno y lo malo de mí. Y que a pesar de eso me acepte, es como un deseo muy profundo que cada uno lleva dentro de su corazón. Y bueno, esas uniones tienen la capacidad de dar la vida. Y no solo de darla físicamente, sino también a nivel espiritual, formando adoradores en espíritu y en verdad en nuestros hijos. Y más aún, más allá de eso, en el caso de parejas que tienen problemas de fertilidad y no pueden concebir hijos, la iglesia nos dice que no hay ningún problema, que el amar a otros y el entregarse a otros, esa es una forma de ser fructíferos en su matrimonio. Yo personalmente conozco a muchas parejas, pues que eso hacen, que a lo mejor no tienen esa responsabilidad tan grande de cuidar a niños, entonces pueden dedicarse mucho mejor a muchos trabajos de apostolado, trabajos con matrimonios, trabajos con jóvenes. Bueno, eso es posible, incluso cuando no haya la posibilidad de dar vida físicamente. Y es así como nos convertimos en íconos, en sacramento. Un sacramento es una imagen visible de lo que no se ve. Nos convertimos en sacramento, en una imagen visible de la realidad invisible que es Dios. Así es como le gritamos al mundo, sin necesidad de usar palabras, cuán grande es la bondad de nuestro Señor. Ahora, esta es la visión que Dios nos propone, ¿no? Esta es la original, no es una copia. Nos propone que sea un amor libre, que sea fiel, que sea dador de vida y que sea una donación total de sí mismo. Este es el plan de Dios. Y por otro lado, está el plan del mundo, ¿no? Y quisimos traer aquí un ejemplo que está en la cultura de un artista muy famoso, yo creo que todos lo conocen, Luis Enrique, y su canción, más o menos, por ejemplo, la de Yo no sé mañana, ¿no? Y si podemos, nos podemos analizar qué es lo que hay en esta cultura y en esta canción, pues te pregunto, yo no sé qué va a pasar mañana, ¿no? Vivamos el momento, yo no sé si nos vamos a amar, si nos vamos a odiar. Este, vivamos esta cultura de hooking up y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿esta entrega es fiel y es exclusiva? Pues no, quién sabe, porque vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? ¿Está abierta a la vida? Posiblemente no. ¿Es una donación total de sí mismo? Es decir, ¿voy a estar contigo hasta el final? Pues no, no es tal cual. ¿Qué tal la infidelidad? Pues obviamente no es, no hay exclusividad. Si lo comparamos con el plan de Dios, pues no es fiel. Entonces, pues no hay, no concuerda con el plan de Dios. ¿Qué tal prostitución? ¿Es libre? No, no hay una entrega libre, ¿no? Estoy pagando para que me den placer. ¿Es fiel? Pues no, porque hay muchos, este, o muchas, este, con las que puedo tener intimidad. ¿Estoy abierta a la vida? Para nada, ¿no? Hay una donación total de mí mismo, en lo más mínimo, ¿no? Otro ejemplo que... No, te brincaste. Este, pornografía o masturbación. Por ejemplo, ¿es libre, no? Muchas veces en la pornografía, pues uno es adicto, ¿no? Y queda ahí encadenado. ¿Estás, eres dador de vida? Pues no, no eres dador de vida. ¿Eres fiel? Pues no, o sea, puedes ver una imagen, puedes ver otra. No hay, no hay fidelidad con nadie, no hay una exclusividad con nadie. ¿Hay una donación total de ti mismo? Tampoco la hay. Lo mismo pasa, este, con la masturbación, ¿no? Entonces, todo, el plan del mundo, pues, te invita a centrarte en ti mismo y ver qué puedes obtener de lo otro, ¿no? De la otra persona o de lo que puedas ver en el internet. Y hablando de eso, de, de, de obtener, de, de quitar algo a alguien, de, de buscar usar a alguien, pues, un ejemplo claro es el, el abuso sexual, ¿no? En, 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 en el caso del abuso sexual, claramente vemos que esto no es una, este, no va de acuerdo al plan de Dios, ¿no? No es libre, no es fiel, no es dador de vida, no hay absolutamente nada de donación de sí mismo. Se trata de tomar algo de la otra persona. Y, bueno, en el caso de los anticonceptivos, pues, lo más obvio es, se, se pone una barrera para, para poder ser dador de vida, participar con, como co-creador. Y, pues, tristemente, en muchos casos, una vez que uno se abre a, a utilizar anticonceptivos, y estos fallan, porque, pues, no son perfectos, tienen un, un gran índice de fallo, este, pues, las, las parejas empiezan a considerar a, el aborto como una posible, eh, salida, ¿no? Como un método de urgencia de anticoncepción. Bueno, pues, ya vimos lo que es el plan de Dios, el plan del mundo, y queremos compartirles un poco nuestra historia. En nuestro caso, cuando llegamos al matrimonio, pues, cada uno venía con su propia historia y sus propias heridas. En mi caso, yo fui expuesto a la pornografía desde muy chiquito, a los siete años. Y, eh, encontramos por ahí una revista en la casa de mi tío, estábamos jugando con los primos, y de ahí me quedé, este, eh, prendido de esto. Y, conforme fui creciendo, desarrollé esa adicción a la pornografía, que cuando llegamos a, a nuestra noche de bodas, eh, aunque hubo un tiempo en que yo logré sacar la pornografía de mi vida, cuando llegué a mi noche de bodas, eh, todas las imágenes que yo había visto, vinieron a mi mente en ese momento. Y, entonces, lo único en lo que yo pensaba era, ¿cómo yo voy a obtener placer? ¿Y cómo voy a, yo, a darle placer a ella? No me estaba entregando, no me estaba amando. Y, y, y realmente fue muy difícil enfrentarme con esta herida. Sí, en, en mi caso, pues, fue algo diferente. Eh, yo provengo de una familia, eh, en el que, eh, mis papás se divorciaron cuando yo estaba chiquita. Eh, no recuerdo bien la edad, pero era una niña. Y, eh, de primera mano, pues, yo vi la, eh, el efecto devastador, ¿no?, que, que un divorcio tiene. Yo vi cuánto daño le puedes hacer a alguien, eh, eh, a través de, de un divorcio. Vi sufrir muchísimo a mi mamá. Entonces, eh, sin darme cuenta, de, de alguna manera, yo creé como una, una barrera alrededor mía, ¿no? Una, una barrera protectora que, este, pues, mantenía a las personas alejadas de mí, ¿no? En, en, en particular, pues, en, en, en mi relación con Paco, este, cuando empezamos a, a aprender sobre la teología del cuerpo y, y todos estos temas, eh, pues, yo me cuestionaba. Eh, es, 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 cada, eh, encuentro sexual, mi, mi, mi sexualidad en general reflejo del amor de Dios. Y iba así como haciendo una checklist. Este, ¿es libre? Bueno, sí, sí, es libre, pues, no, no, no tengo intereses o nadie me está obligando. ¿Es fiel? Sí, es exclusivo, es solo para él. Y, eh, estoy dispuesta a, a, a seguir hasta que la muerte nos separe, ¿no? No, 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 no tengo planes de abandonarla. ¿Es dador de vida? Pues sí, 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 no, no, hemos buscado, eh, seguir las enciencias de la iglesia en ese sentido. Sin embargo, cuando llegaba la última, eh, 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 característica, la donación total de sí mismo, ahí es a donde, eh, pues, estaba mi, mi talón de Aquiles, ¿no? Este, despacito, despacito, en, en adoración, yo, Dios me fue revelando, que traía esa herida muy profunda, y que, eh, tenía, hagan de cuenta, como una, había una pequeña, este, barrera, así, transparente, en, que, que, pues, yo decía, sí, sí, confío en ti, sí, sí, te amo, yo creo que eres una buena persona y no me vas a abandonar, pero, por sí las dudas, llegas hasta acá, no vas a llegar más para acá. Cuando empezamos a estudiar la Teología del Cuerpo, la verdad es que, movió muchísimo mis fibras, ¿no? Este, mi corazón, porque sí, teníamos intimidad y todo, pero había un, algo que, que no, que no cuadraba, ¿no? Por, por las heridas que yo traía. Y, y gracias a Dios, o sea, no crean que fue de la noche a la mañana, fue un proceso de un año, año y medio, en donde, estudiando, haciendo oración, eh, eh, pidieronle a Dios, sáname, eh, ayúdame a, 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 a que esta, esta unión sea, eh, como tú me la propones, como tú me invitas a que sea, ¿no? Y poco a poco fui descubriendo que mi corazón estaba cambiando, pero de que yo ya no buscaba, eh, 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 únicamente obtener placer ni dar placer, porque el placer es parte de, y es parte del plan de Dios también, pero, eh, yo buscaba, y yo no veía a Erika como ya un objeto, nada más, que me, que me proporcionaba placer, sino la empezaba a ver como una persona, con todos sus, sus talentos, todas sus cualidades, toda la belleza que hay en ella, y, y empezaba a, 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 a notar que esas imágenes de la pornografía desaparecían, y esa entrega ya era, eh, exclusiva con ella, ya no había imágenes de otras mujeres en mi mente, sino era exclusiva con ella, eh, y, y poco a poco esto empezó a cambiar, y mi corazón se empezó a sentir pleno, o sea, esos encuentros, eh, ya no eran así como que, ah, pues ya, este, eh, pasó y, y ya, ¿no? Y obviamente yo al principio fingía mucho, ¿no? Decía, oh, este, sí, fingía mucho, pero en mi corazón ya se vació. Pero después, gracias a Dios, con la teología del cuerpo, esos vacíos, Dios los fue llenando, y me fue revelando cómo Él quería que yo amara a mi esposa. En mi caso fue algo similar, eh, mi proceso de sanación sucedió básicamente frente al Santísimo. Eh, yo hice como una, eh, pues una determinación de asistir una vez a la semana a, a adoración, y, eh, allí fue que, eh, pues como que, eh, Dios fue como mi psicólogo, ¿no? A Él le, le llegaba yo a decir, pues es que entiendo lo que me estás diciendo, pero, ¿sabes? Yo, o sea, no, no puedo confiar en Él, ¿no? Hubo una batalla, ¿no? Como dice Paco, pasó tiempo, pasaron años, y de repente ya no quería yo hablar de eso, regresó, traía otras cosas a colación, y, bueno, fue un proceso largo, pero básicamente, o sea, lo que yo le estoy diciendo es, yo no puedo confiar en Él, ese es mi problema, yo no puedo confiar en Él al cien por ciento, como, como, como tú dices, ¿no? Y, eh, yo sentí que, que Dios lo que me está diciendo es, bueno, yo, yo no te estoy pidiendo que confíes en mí, perdón, en Él, yo te estoy pidiendo que confíes en mí, ¿no? Este, sí, Él te puede fallar, sí, Él, este, es humano y se puede equivocar, lo que sea, no confíes en Él, confía en mí. Bueno, me lo, me lo dijo y me tardé un tiempo, este, en hacer berrinche y decir que no, pero, bueno, finalmente, este, acepté, y recuerdo muy bien esa, esa noche, una noche en que, pues, Paco llegó así con el trabajo muy, como, pues, muy seductor o no, pues, te las hueles, ¿no? Llegó muy seductor, llegó muy romántico, este, muy cariñoso, y, bueno, yo en ese momento, en, en mi corazón, este, le, le pedí al Señor, esto fue algo que, por cierto, yo nunca se lo dijo a Paco antes, este, era algo como muy mío y muy a mi oración y así. Aparte, cada quien, o sea, aunque traía sus heridas, no las hablábamos, ¿eh? No decíamos nada de lo que pasaba en nuestra intimidad, fingíamos muy bien los dos, o sea, oh, sí, este te amo, todo perfecto. Ajá. Este, bueno, en, en ese silencio en mi, en mi interior, le pedí a Dios, ¿no? O sea, está bien, ya, voy a dejar de hacer berrinche y voy a confiar en ti, pero ahora, eh, pues, he vivido tantos años de esta forma que, que yo no sé cómo entregarme a él. Yo, yo no sé. Pues, he traído esta barrera todo el tiempo y yo no sé cómo, cómo entregarme a él. Ayúdame, ¿no? Lo, lo pongo en tus manos y, bueno, pues ya, que sea lo que, lo que tú, lo que tú quieras. Entonces, no voy a entrar en ningún detalle aquí. Lo único que, que voy a decir es que, eh, pues ya cuando acabó todo, la sensación con la que yo me quedé fue una sensación de, guau, guau, si Juan Pablo II está en lo correcto y esto, esta experiencia es un vistazo al cielo, un vistazo a lo que nos espera después de esta vida. Señor, por favor, por favor, por lo que más quieras, no dejes que me quede afuera de la fiesta, ¿no? O sea, la fiesta del, la, la boda del cordero, a eso me refiero. Este, no, 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 pasó justamente, me pasó a mí justamente lo que, lo que Juan Pablo II dice, ¿no? Que nuestra sexualidad debiera apuntarnos y dirigirnos a, hacia el cielo. Y nosotros, en realidad, compartiéndoles nuestra historia es, queremos animarles a, a que, en realidad, nosotros no sabemos cómo están, ¿no? Si en tu matrimonio ha habido infidelidad. Si ha, por ejemplo, entrado el veneno de la pornografía y está destruyendo su amor, eso es muy común en nuestros tiempos. Sí, quizás hay esa misma adicción a la pornografía o, inclusive, hay una relación abusiva en la que te encuentras y no sabes cómo salir de ella. O simplemente la, la rutina, pues, les ha, les ha vencido o pesa y ya no se sienten estas mismas, la, la misma miel del inicio, ¿no? Como que se, se, se empieza a acabar el vino. Quizá, incluso, a lo mejor, todavía tú no te casas, eres, eres un joven o una joven que nos está escuchando, todavía no te casas y, pues, te das cuenta que, que estás involucrada en relaciones que, que, pues, quizá no van con, de acuerdo al plan de Dios. Sí. Pues, queremos, queremos animarles a que, al igual que nosotros, abrimos nuestro corazón a Dios y le dijimos, ok, esto es con lo que vengo, esto es con lo que, las heridas que traigo, tú puedes hacerme nuevo. Y él siempre hace nuevas todas las cosas. Él puede sanar esas heridas, él puede cambiar esa historia que tú traes y que le puede dar plenitud a tu vida y, obviamente, a tu vida, este, en el ámbito de la, de tu sexualidad, porque es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado para disfrutarlo y para darle gloria. Entonces, queremos animarte que pongas todo esto en oración. Y que no tengas miedo, que no tengas miedo. Dios no, no, no te quiere quitar nada, ¿no? Este, él, él más bien te quiere dar todo. Quiere, quiere que vivas una vida feliz, una vida plena, que, que te sientas satisfecho con tu vida. No tengas miedo a abrirle tu corazón. Y recordemos, o sea, que, que todo el mensaje del evangelio no es un mensaje de condena. No es que Dios te está diciendo, mira cómo has fallado. Así debías haber sido y mírate nomás cómo estás. No, no. La escritura, las escrituras nos dicen, la gloria de Dios es el hombre vivo, totalmente vivo. Y Jesús también dijo, yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido a redimirlo, a salvarlo. Entonces, acepta esta invitación que él te hace. Dale un chance a Dios. Y, pues, él quizá pueda cambiar tu historia, así como ha cambiado la nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Les mandamos un abrazo y los tendremos en nuestras oraciones. Un saludo. Música Música Gracias por ver el video.